Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos, pues aquí os traigo el top 10 de los mejores jugadores del PES 2016 Antes quería decir que no sé si estos stats o estas valoraciones generales están actualizadas No sé si son los stats del año pasado o están actualizados Pero bueno, es lo que ha lanzado Colombia hace poco Entonces se supone que son las valoraciones de este año No sé, pero bueno, os voy a mostrar tal cual lo ha mostrado Konami En la posición número 10 tenemos a Neymar amigos Neymar con tiro 86 por ejemplo, físico 76, velocidad 88, 94 de regate Luego en la posición número 9 tenemos a Robin Van Persie amigos Me sorprende, me sorprende bastante que Robin Van Persie aparezca en esta lista Pero bueno, ahí está, 32 años, un pedazo de jugador, pero que ya está en su cuesta abajo 83 de pase por ejemplo, 92 de tiro, 76 de físico Luego tiene velocidad 78 y 85 de regate Ahora vamos a la posición número 7, donde nos encontramos a Luis Suárez Luis Suárez de 28 años, ahí veis la velocidad, el regate 79 de velocidad 79 de velocidad, no sé, no sé, mejor no digo nada Ahí está el regate 86, 86 de regate Luego físico 76, yo le hubiera puesto un poquito más de físico a Luis Suárez porque es un tío corpulento fuerte Yo le hubiera puesto un poquito más de físico a Luis Suárez ahí, ¿no? Luego nos vamos a la posición número 6, donde nos encontramos a Cavani Fijaos que tiene 76 de pase, 88 de tiro Uff, tiene bastante tiro Y ahí veis físico 86, 65 de defensa, luego tiene 85 de velocidad y 83 de regate No sé cómo veis a Cavani vosotros, dejadlo también en los comentarios En la posición número 6, amigos, nos encontramos al gran Ibrahimovic 34 añazos ya Y tiene pase 90, tiene 88 de tiro, una bestia, físico 97, wow, está marcado en rojo Físico, bueno, ya todos conocéis a Ibrahimovic, un tío súper alto, fuerte 48 de defensa, 77 de velocidad 77 de velocidad, bueno Luego tiene 89 de regate En la quinta posición, amigos, tenemos al Kun Agüero Con 27 años Y fijaos sus estadísticas 90 de tiro, 87 de velocidad 90 de regate 87 de velocidad Bueno, más rápido, lo han puesto más rápido en este caso que Leo Messi Al Kun Agüero, ¿no? No sé La verdad es que, ya os digo Algunas valoraciones me sorprenden un poquito, ¿no? Pero bueno Luego tenemos en la cuarta posición, amigos A Yaya Toure 32 años Pase 88, 82 de tiro 88 de físico 81 de defensa Y velocidad 79 Y regate 85, amigos Uno de los jugadores, en este caso, más completos del PS Yaya Toure es uno de los jugadores más completos Así que, bueno Va a ser interesante tenerlo en nuestro equipo, ¿no? Sobre todo en MyClub Yo creo que puede ser un gran jugador para tenerlo ahí en el centro del campo Luego, en la posición número 3, amigos Tenemos a Cristiano Ronaldo, amigos Atención, eh Atención que en la segunda posición se ha colado ahí a Arjen Robben Así que tenemos a Cristiano en la tercera posición, amigos 82, 92, 87 físico 93 de velocidad Y 80 de regate 80 de regate 80 de regate No puede ser No puede ser Que tenga 80 de regate Cristiano Ronaldo, amigos No puede ser O sea Yo lo veo muy bajo, ¿no? El El tema del regate Yo creo que Cristiano tiene que tener muchísimo regate, ¿no? Un jugador que Que siempre intenta regatear Siempre se va Que Yaya Turé, por ejemplo Tiene 85 de regate Superando a Cristiano No puede ser Luego tiene Cavani más regate que Cristiano Es que todos O sea Fijaos que en esta lista Todos los jugadores Tienen más regate Que Cristiano No sé No me entra en la cabeza, amigos No sé vosotros qué pensáis Pero Pero yo lo veo un poquito surrealista esto, ¿no? En la segunda posición Pues tenemos a Robben Con 77 de físico, por ejemplo Tenemos velocidad 96 ¿Vale? Y drible O regate 91 Y en la primera posición Pues tenemos a Leo Messi Como mejor jugador del juego 84 de pase Físico 94 Tiro 94 Bueno, ahí lo veis, ¿no? Regate 96 Velocidad 86 O sea Messi no va a ser el jugador más rápido del juego Eh Si que va a ser que tenga más regate Pero no el más rápido Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? O sea Si queréis un jugador muy rápido arriba Pues Messi No es el más rápido de todos O sea Yo creo que El tema de la rapidez en Messi También Está un poquito mal, ¿no? O sea Yo le hubiera puesto un poquito más de velocidad Bueno, aquí abajo en el comunicado Pues dice Que estos son los 10 mejores jugadores del PES 2016 Y pone Entre paréntesis Nótese Que las calificaciones totales Pueden diferir De los valores Dentro del juego Es decir Con esto entiendo Que no son a lo mejor Las valoraciones definitivas, ¿vale? Déjamelo todo en los comentarios Me gustaría saber vuestra opinión También las valoraciones de Cristiano Por ejemplo El tema del regate El tema de Yo no sé De Neymar Que esté en la posición 10 Que por delante Este Van Persie Antes que Neymar Por ejemplo No sé Cosas de estas, ¿no? Dejadme en los comentarios Y a ver vosotros Qué pensáis, ¿vale? Así que nada Yo me despido Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, amigos Tengo que parársela Tengo que parársela Tengo que parársela Ribery Creo que es Ribery Están todos los japoneses Estarían apoyando Parársela, Benzema Parársela, Benzema Me da que estiraba a fallar, ¿eh? Muchas preparaciones